Hola, eso es, ahí saluden. Hola chicos, aquí estamos. Aquí está, después de la escuela, jugando un poco con los compañeros, con María y con Sofía. Ay, cuidado, te vas a caer. ¿Estás bien? Cuidado con tu... ¿Estás bien, estás bien? Mira. Bravo, guau. ¿Ya la encontraron o no? Mira. Sí. No me siento, no me siento. Mande. Oye, que aquí ahora me envió de papá. Salud. Oye, papá. Mande, mande. ¿Le puedes buscar a tu hijo? ¿Tu teléfono? Sí. Muy bien, ahí. Aquí está con Sofía y María. Bueno, tómense la foto. Yo estoy grabando video también, ¿eh? Se quedan congelados también y ahí ya puede ser como una foto. ¡Foto! ¡Sonrían, chicas! ¿Gael? Bueno, ahorita que entré. ¿Súbete? ¿Súbete, llevaste? Nada más, es a tu pie. Exacto, exacto. Ahí está ya. Muy bien, hijo. Eso es todo. ¿Están listos para la foto? La foto con el plátano. A la cuenta de tres. La foto con el plátano. Una, dos, tres. Estás comiendo. Ah, es comiendo, es comiendo. ¿Qué? ¡A bueno, adiós! ¡A bueno! Oye, Kale. ¡Vamos a entrar a la foto!